¿Qué me tomo? Nada, mejor vamos al doctor. Si te automedicas, solo empeoras tu salud. Ahora en Farmacias del Ahorro te ofrecemos orientación médica gratuita. Con médicos que te revisan, te diagnostican, te recetan solo lo que necesitas o te recomiendan que vayas con un especialista. La confianza en Farmacias del Ahorro alivia. En Farmacias del Ahorro... Te queremos bien.